El equipo legal de la actriz dice que hubo un error a la hora de seleccionar a uno de los integrantes del jurado en el caso por difamación. Los abogados de Ion y Depp argumentaron el lunes que el veredicto por difamación de 10,35 millones de dólares estadounidenses que el actor ganó contra su ex esposa Amber Heard es correcto, a pesar de la posibilidad de que un miembro del jurado no fue la persona convocada en abril para ese punto. Los abogados de Heard han argumentado que el veredicto debe anularse y debe ordenarse un nuevo juicio porque uno de los siete miembros del jurado en el caso puede no haber sido la persona convocada a la corte. En rigor, apuntan al jurado número 15. Pero en una presentación el lunes, los abogados de Depp argumentaron que Heard no ha demostrado que haya sufrido ningún perjuicio debido al error oponerse al no plantear el problema antes. Como era de esperar, la señora Heard no cita jurisprudencia para respaldar su argumento de que el servicio del jurado 15, si no es la misma persona que el tribunal asignó como jurado 15, de alguna manera comprometió su debido proceso y justificaría el remedio drástico de dejar de lado el veredicto y ordenar un nuevo juicio, escribieron los abogados de Depp. Heard no, en consecuencia, sus argumentos especulativos fallan, agregaron. Los abogados de Heard han intentado anular el veredicto por varias otras razones. Han argumentado que el equipo de Depp hizo argumentos inapropiados en el juicio que no se presentó suficiente evidencia del lado de Depp para convencer a un jurado de que el artículo publicado por Heard en la prensa, que activó todo este proceso legal, había dado punto. El equipo legal que representa a Heard sostiene que la carrera del protagonista de Piratas del Caribe ya estaba contra las cuerdas antes de su artículo de opinión de diciembre de 2018. Además, afirman que Depp no pudo probar que ella actuó con verdadera malicia, en el sentido de que se ofreció poca o ninguna evidencia de que él no había abusado de ella. En la presentación, los abogados de Depp señalaron las que demostraban que Depp perdió una sexta película de Piratas del Caribe a raíz del artículo de opinión. Argumentaron que la evidencia mostraba que Depp en realidad tenía derecho a mucho más de 10 millones de dólares estadounidense. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!